La que estamos trabajando para que no pierda la cultura y el idioma desde la base, desde la familia de nuestros padres. Para fortalecer ya sea la danza, la cultura, lo que es más primordial, lo que nosotros vivimos, lo que sentimos, lo que gozamos en nuestras vidas, entornos. Trabajamos con las comunidades de la mano, no a imponerles nuestro pensamiento, sino con el plan de vida, nosotros a ayudarles a proyectar su futuro, ayudar a las comunidades a empoderarse de todo su territorio. El plan de vida en sí lo que ellos hacen es tratar de recoger y escribir, por lo menos para tener la memoria de lo que es su historia de origen, todas sus raíces. Y a partir de ahí tratar de plasmar como hacia dónde quieren ir. Los grandes maestros de la vida Ya no somos nosotros los que a veces tenemos un título, tenemos una profesión. Los grandes maestros de la vida son ellos que nos enseñan desde la pequeñez y desde la sencillez de las cosas. La gran esperanza es que quizás ellos retomen muchas cosas de sus raíces, no en un proceso involutivo, sino en un proceso que los lleve de verdad a retomar aquellas cosas que los lleva a ser comunidad, que en muchas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos ya no lo vivimos. Gracias. 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 Gracias.